No sé por qué los niños me han reunido justamente por aquí Se va a liar fardísima, Marta Marta, te vas a olvidar, fliparte ¿A dónde vais ahora? Ahora Os lo juro que no entiendo absolutamente nada Ahí cierra la maldita puerta Bueno, pues si el equipo de los niños Se quiere enfrentar contra mi maldito equipo Me voy a quitar esto Y vamos a fichar a dos personas Así seremos tres contra tres ¿Pero qué pasa? Que mi equipo literalmente está seco Miradlo, ¿dónde está mi equipo? ¿Qué hace mi maldito equipo? Mi encima está mirando a la maldita Peppa Pig ¿En qué momento? Miradlo, está acá reventadísimo Lo despertaría así, pero creo que así Hemos despertado muchas veces Y ya que nosotros siempre estamos siendo bambi Y estamos viviendo al máximo Vamos a hacer algo mucho mejor Y como a Nacar se ve que le encanta dormir con Peppa Pig Y yo tengo una máquina de gancho Vamos a liársela La cosa es que ahora mismo tengo aquí a super mega ultra Peppa Pig Y después ahí en medio, fijaros Ahí justamente en el medio de la maldita máquina de gancho ¡Tengo otro maldito cerdo! Lo clave sería literalmente sacar los dos peluches a la primera Porque son dos peluches y tengo dos euros Y tirárselos a la cara A ver cómo reacciona Al ver que está viendo Peppa Pig Y tiene malditos dos cerdos en la cama Así que vamos allá Y vamos a ver la máquina de gancho Vamos, vale Vamos a ir primero a por cuál A por el grande o a por el pequeño Primero creo que la clave sería sacar al hijo Que es el pequeño Vale, vamos a tenerlo precisamente por aquí Por aquí, por aquí, vale A ver, a ver, a ver Tres, dos, uno ¡Pam! ¡Mira que sí! ¡Mira que sí! ¡Mira que sí! ¡Sé buenísimo! ¡Sé buenísimo! ¡Sí! ¡No! 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 ¡En qué maldito momento! ¿Por qué se ha soltado? Vale, tranquilos Vale, por aquí justamente va Ya le tengo a opinar el truco O sea, 100% lo tengo que sacar O sea, 200% Sí, 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 sí ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por Dios! Lo está cogiendo de la cabeza No puedo creer ni yo ¡Sí! 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 ¡Tenemos al maldito maluche! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Vale, claro La cosa sería no gritar Pero creo que Nacar duerme con una marmota Por lo cual ¡Tenemos el primer cerdo! Claro, el problema está El coger al maldito gordo El gordo es el problema Porque claro Lo tengo que coger yo de la maldita nariz Vale Vale, yo creo que aquí Vamos, aquí está perfecto Tres, dos, uno Suscribiros al canal por el gordo Vamos allá Vamos ¡Sí, sí, sí! ¡Lo cogí perfecto! ¡Sí! ¡No! ¡No! Tenemos un cerdo El segundo gordo Está justamente ahí Así que mirad Yo soy mago Tres, dos, uno ¡Bim! Perfecto O sea, es que es muy simple Tío, soy muy bueno Si todo el mundo deja su pedazo De la que se suscriba Se enseña el secreto Para hacer estas teletransportaciones Con los peluches El primer peluches que es este Vamos a intentar poner solo en la cabeza Atentos Y con el segundo cerdo Ahí va, 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 pij Caminando por ahí Nakar tiene un colibrí En la cabeza Y pe, papi Hace lo siguiente Hace lo siguiente Nakar canta El juego del pepo ladrón ¿Qué haces? ¿Qué mierda es esta, bro? ¡Bro! ¡No! ¡No! ¡Me malditas veces! ¿Qué haces aquí, tío? A ver, Nakar Lo siento por despertarte así Pero lo que pasa es que Tengo dos mil noticias malas La una Bueno, la una es buena ¿Por qué estás viendo Peppa Pig? O sea ¡En qué momento, Nakar! ¡Eh! Te hemos pillado el fragante Y te gustan los cernos ¡Sí! Te gusta Peppa Pig Lo hemos pillado, eh Te hemos pillado Te hemos pillado ¡Bro! Déjame levantar Te gusta Peppa Vamos a abrir Las malditas persianas Buenos días, Nakar Buenos días, buenos días Buenos días, buenos días Si no te quieres levantar Peppa te levantará El día está empezando a ser precioso Tengo un problema muy grande, Nakar El problema es que necesito tu ayuda Necesito la ayuda del equipo Ah, ¿qué? Resulta que los niños de repente Me acaban de decir Que hoy se va a liar parísima Y me han dejado solo Y tú eres mi único amigo Por favor, no he caído Soy un pobre hombre Que no tiene miedo Se han viajado totalmente solo Levántate Vale, déjame un minuto Me cambio y voy Después de trolearte un poco Levántate, eh Necesitamos la ayuda Del super mega ultra máximo equipo Vamos Ánimo enorme Y obviamente El maldito primer integrante De mi equipo Es Max El maldito husky Max, mira Ese es nuestro maldito logo Gracias a él Te llamas Max Por cierto, Max Como sabéis Ya tiene cuenta de Instagram Lo tenéis justamente por aquí Ya son un montonazo de seguidores Lo tenéis en la primera línea de descripción Y justamente también por aquí Tenéis el mío Que a ver si podemos llegar ya A los 300.000 seguidores Que lo tenéis también En la primera línea de la descripción Por lo cual Tú eres el primer bicho De mi maldito equipo Y encima le he enseñado Un pedazo de truco increíble Vais a flipar Max Max ¿Vale? Túmbate Túmbate ¡Eso! ¿Habéis visto? Cómo le gusta tumbarse Y hacerme caso Eres el perro más listo De absolutamente todos Y ahora sí que sí Viene una de las cosas más especiales De este vídeo Ya que Ariadna Hace muy pero que muy poco Llegó a los 100.000 suscriptores En YouTube Y le hemos preparado Una pedazo de sorpresa Que vais a flipar Una pedazo de suadera Con su logo Que la vamos a tener que embabler Y lo mejor de todo Es esta tarta de YouTube Que es enorme Fijaros En esta auténtica locura 100.000 El logo de Ari YouTube O sea Absolutamente todo Pero una cosa Podemos hacer como que Es un regalo compartido Para Hola que buena idea Deja al chaval Que se ha regado Vale Tú puedes ser Team Oliver Pero yo soy Team Sergi Y esta tarta La he comprado yo No, no, no Vamos a jugar Piedra al tijera Vamos a hacer un piedra, papel, tijera A uno Y vamos a ver lo que pasa Piedra, papel, tijera Piedra, papel, tijera Vale, entonces Oliver Todo esto Es un regalo compartido Para que entre muchas Pero que muchas comillas Tú vuelvas a recuperar a Ari Mientras que yo quiero que Ari vaya con Sergi Porque tú ya No la maldita mente mereces Tampoco le digas eso al chaval Hombre, pobrecillo Se ha portado bien No la merece No la merece No la merece Así que chicos Vamos a regalarle Tanto Vamos Tanto la tarta Ari, ¿puedes venir un segundo? Sí Vente, vente La cosa es que tienes que cerrar los ojos ¿Vale? Muy importante ¿Vale? Porque se dice por ahí Que mi niña ha llegado A los cuantos 100.000 subs En YouTube Por cierto Suscribiros al maldito canal Y darle like Por lo cual Ari Bueno Hay una cosa que te tenemos que enseñar Bueno No Tampoco te emociones mucho la verdad Vale Porque realmente es una tontería Que no sirve para absolutamente nada Y es algo que no mola nada A ver chicos Un segundo Hacerle hueco a Ari Siéntate en el sofá Ari, cuidado Los ojos tapados, eh Sí, sí Ojos tapados ¿Qué? Yo estoy Estoy cogiendo una cosa Chunga, chunga, chunga ¿Vale? El caso Es que Ari A ver El mejor regalo De tus 100.000 ¿Cuál sería? Yo qué sé Salir con Oliver Obviamente ¿Cómo que salir con Oliver? ¿Ese sería tu regalo? Es un buen regalo No ¿Es un regalo? Sería como algo personalizado mío No Salir con Oliver No, sería algo personalizado mío Salir con Oliver Oliver, no reta ¿A que no? ¿A que es mejor salir con Sergi? Bueno ¡Toma! Así que Ari Esto es un regalo Compartido Entre yo Y Oliver Por lo cual 3, 2, 1 Abre Las masitas Ojos Así que cantemos 100.000 Feliz 100.000 Feliz Te deseamos 100.000 100.000 Feliz Sopla Y pide un deseo Pero no lo tienes que decir en alto No, no Corre, corre Corre, corre, corre 3, 2, 1 Bueno Y Oliver Enseña la cosa que tienes tú De tu parte Ah, gracias Bueno Oliver le ha regalado Un buen regalito Así que Ari Vamos a ver lo que Ahí, ahí A tope, a tope Revienta Revientalo Revientalo Hombre Revientalo Ojo Atención 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 No Si Es una sudadera Enseñazamente Así que A tope Una pregunta Ari ¿Te ha llegado ya la placa de los 100.000? No No, no te ha llegado Awww Bueno Ari Hay que decirle felicidades ¿No? Felicidades 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 Pero vuelve con Oliver No vuelvas con Oliver De hecho Te tienes que salir un segundo por la puerta Ari ¿Cómo? Porque tengo que comentar una cosa con los padres Y todo Adiós Ari Chao La cosa es que Ari todavía no ha recibido la placa Te he tenido una idea Que pase si en el video de mañana cojo una de mis placas de 100.000 La envuelvo en la caja original y hago como que se la regalo ¿Os parece bien? Si, está guapo Es un buen regalo Va a estar guapo Encima cuando lo abra Va a aparecer ahí tu nombre Bongo Bongo Claro Claro La cosa es hacerle una broma Por lo cual Si todo el mundo se suscribe ahora mismo al canal Y dejáis un montonazo de likes Me comprometo a que mañana tenéis esa broma Vale chicos Ya he cortado la tarta Tenemos aquí la mitad de YouTube Y la de tu logo Ari ¿Cuál le gusta más? Bueno a mí me gusta más bien A mí esta, esta que está muy guay A Sergi yo creo que le gusta más esta ¿Cómo? ¡Uno! ¡Uno! ¡Uno no! ¡Uno no! ¡Uno no! Esto es un liadón Esto es un liadón Esto es un liadón Es un liadón Es un liadón ¿Cómo? Nunca he pensado en que iba a pasar esto Después de que mi hija llegue a las 100 ¿Por qué? Que no paran, que no paran Mirad cómo te ha jalado a los híos en una O sea ¿En qué momento te ha jalado? Con una comuna así en plan ¡Oliver, toma en tu cabeza! O sea, Ari Mi torta ¿Qué opinas de si tu tarta ha sido destrozada? Pero Oliver, ¿pero tú por qué le tienes la tarta? Pero Oliver Está buena, ¿eh? ¿Te ha gustado? No, tío, a mí no me hace gracia No me ha dado en ningún momento en el cuerpo A ver chicos, la verdad es que ¿Era malo? Habéis reventado la mitad de la tarta de Ari Y toda la maldita comuna está reventada Pero bueno, pensar algo bueno, Ari Que venga el calvo y que se lo coma La de la persona más normal es coger la tarta y la hacerla directamente A ver, pero Ari, escúchame Si tienes a dos chavales que se pelean por ti Es normal que se peleen por ti Tienes que agradecerlo Bueno, bueno, bueno A mí me da igual Mira lo bueno, queda la parte bonita y ya está Yo creo que simplemente voy a desaparecer de aquí Y por fin llega el momento de enseñaros Cómo realmente Ari se ha besado con Sergi Oliver empezó a estar súper mega ultra rayado Y me dijo esto ¿Pero por qué estás rayado, Oliver? Por el tema del Sergi Que siempre tiene que venir a un chaval Por ejemplo, como pasó con Javi A molestar siempre Sí, pero a ver, tú tienes que tener claro Que cuando tú tienes a una chica tan guapa Tan increíble, tan perfecta Y encima es mi hija Tienes que atenderte a las consecuencias De que muchos, pero que muchos, muchos chicos Van a querer ir a por ella Ya, pero también estoy un poco enjado contigo ¿Conmigo? ¿Conmigo de qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque, o sea, apoyas más a un chaval Que acabas de conocer Que a mí que ya lleva mucho tiempo No, pero a ver, Oliver Apoyo a todo el mundo que haga feliz a mi hija Pero es que, tío Tú la has liado mucho a mi hija, tío Mira, tú déjate que esté unos cuantos días con él Y ya verás cómo la liará Más que yo Vale, o sea, ¿me quieres decir Que tú no vas a pelear por mi hija? Yo sí, claramente Pero ya verás Si tu hija elige a Sergi Ya verás que dentro de unos días Ya pasará algo Pero igualmente estoy todo rayado Y mirad cómo pillamos a Sergi y Ari besándose ¡Ari, Ari, ven, ven! Que tenemos que hablar a solas Aprovechemos que Arta ha salido y hablamos ¿Qué te gusta de mí? Pues no sé, que eres guapo Pero es que Oliver es muy listo Pero si se pringa, Oliver ¿Qué va a ser listo? Ya, pero bueno, un poco listo lo es, ¿no? Y encima, Arta lo odia No sé, Arta está como... No sé, porque Arta está entre medio Pero Oliver también lo está Y la cara está con Oliver encima Está de parte de Oliver Pues se pondría triste No sé si estoy saliendo contigo Porque... Pero si le echamos de la casa Ya, pero no te pases, Sergi ¿Y por qué no? Porque no sé Yo es que estoy indecisa Se me ha guapo y se me ha listo, yo creo No sé, es muy como rápido, ¿no? Pues ya llevamos un montón de tiempo que nos conocemos Y hace semanas, para ti un montón, ¿qué es? ¿Una semana? ¿Tres días? No, o cuatro semanas No, para mí es un mes o dos Espérate que me aclaro a mis ideas La cosa es que Ari y Sergi están ahí Y yo y tú ahora mismo, Oliver, estamos espiando ¿Qué es lo que está mal ahí? Y yo así lo tengo claro Chicos, 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 chicos Para, para, para Para, para, para Para, para, para Para, para, para Va Voy, voy, voy ¿Qué te pasa, Ari? ¿Te acabas de dar un beso con Sergi? Sí Me estoy flipando Flipando, pero me alegra ¿Alergrarte de qué? Pues que te hayas dado un beso con Sergi Eso es un buen tío No, no prefieres a Oliver No, prefiero a Oliver Yo creo que prefiero a Oliver ¿Ya sale? No, yo prefiero a Sergi Es el mejor de todos Pues porque es uno El más listo El que mejor me cae El que mejor te va a cuidar Y el más guapo Bueno, pero eso da igual, tío Estoy rayada, harta Ayúdame Pero qué, o sea, ¿por qué te estás rayada? Porque no me decido ¿Entre quién no te decís? ¿Entre Oliver y Sergi? Sí ¿Y qué problema tienes? Oliver vino antes, no ya Sergi no lo conozco de tanto Ya, pero a ver ¿A ti quién te gusta? Ese es el problema Vale ¿No sabes quién te gusta? No sé, harta A ver, yo simplemente te diría De que estés tranquila Un par de días Y que simplemente tú Te lo pienses Pero esto no puede ser Los chavales ya han dejado De pelearse Pero salía un par de adiós O sea, Aria ahora mismo Está indecisa ¿Tú qué le recomendarías hacer? Yo que se lo pensara muy bien Que no tomo una decisión ahora Pero yo prefiero a Oliver, tío Yo prefiero a Oliver Pero sin posicionarme Siendo neutral Te diría que te esperaras Bueno, yo creo que Vamos a acabar el vlog Por aquí Va a ser la verdad La mejor opción De absolutamente todas Aria está súper ultra Mega súper rayada Por lo cual vamos a despedir el vlog Espero que los chavales Nos estén peleando, ¿no? No, creo que no Creo que no A ver Al menos nos están peleando Bueno, nacar, nacar Cuidado Sí, sí, ya estaré en medio Así que vamos a acabar el vlog Justamente por aquí Porque Aria está súper mega ultra rayada Tampoco la quiero presionar Así que muchísimo Espero que muchísimas gracias Por ver absolutamente Todo este pedazo de vlog Hoy se ha liado bastante Como decían en el principio Los niños Así que suscribiros al maldito canal Dale un pedazo de like Yo soy Harta Y vive al máximo